La semana comienza marzo y antes de que nos demos cuenta pues llegará el verano y según la oficina de estadísticas laborales les cuento que en 1979 casi el 60% de los adolescentes entre los 16 y 19 años tenían trabajos de verano, un máximo histórico, sin embargo hoy en día les cuento que sólo el 35% de ellos son parte de la fuerza laboral durante esa temporada. Para hablarnos del tema nos acompaña esta mañana la doctora Joana López de Workforce Solutions. Muy buenos días y feliz inicio de semana, Joana. Buenos días, Laura. Gracias por la invitación. Cuéntame, por favor, por qué hay tan pocos adolescentes trabajando hoy en día en comparación con aquellos 60% que trabajaban en 1979. Claro que sí. Bueno, nuestros jóvenes ahora tienen más exigencias y menos tiempo que los jóvenes hace 40 años. Por ejemplo, tienen que hacer servicios comunitarios, voluntariados durante el verano. Esto limita el tiempo. Otra cosa es que muchos baby boomers o trabajadores mayores están retirándose de posiciones actuales a posiciones más cómodas, de menos estrés y esto limita las posibilidades laborales para nuestros jóvenes. Totalmente. Oye, ¿y por qué es tan importante que los adolescentes trabajen? Bueno, hay muchos beneficios, Laura. Principalmente las capacidades que ellos desarrollan de autonomía, de responsabilidad, de manejo del tiempo, de manejo de dinero. Pero también existen otros beneficios estructurales y sistemáticos. Por ejemplo, que hay mayor tasa de que se gradúen o que no entren en actividades delictivas o que incluso aumenten sus ingresos. Los estudiantes que empiezan a trabajar desde jóvenes tienen más posibilidad de recibir mayores ingresos en su adultez. ¿Qué tipos de trabajo, por ejemplo, tú le sugieres a los jovencitos ahorita en el verano? En verano hay muchas oportunidades. Una de esas es trabajo como salvavidas. El año pasado, Laura, aquí en Houston muchas instalaciones de natación no pudieron abrir por la escasez de salvavidas. Entonces, esa es una buena opción. ¿Y cómo pueden entonces los jóvenes solicitar este tipo de posiciones? Porque además, te pregunto, ¿requieren experiencia para esto? No, porque la ciudad de Houston está dando capacitaciones y certificaciones para los estudiantes que estén interesados en trabajar como salvavidas. En nuestros teléfonos en pantallas pueden llamarnos para que les demos más información sobre esta oportunidad. Excelente esa oportunidad laboral. Imagínate con entrenamiento y todos los datos los tenían ahí en pantalla. Yo, Ana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas buenas recomendaciones. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana.